Días atrás dimos a conocer el malestar y sentir de Luiller López, comerciante, que durante un viaje del Carmen a Santo Domingo, en el que se dirigía al mercado de mariscos de la 17 de diciembre, se encontró con un operativo que se ejecutaba en el kilómetro 13 de la vía El Carmen-Santo Domingo. Los vigilantes de la Comisión de Tránsito del Ecuador lo habrían intimidado. Los señores vigilantes en el kilómetro 13, le sacan tanto perro, le revisan las llantas, le revisan las plumas y ellos hacen que llaman las grúas para que ellos le den uno plata a su estado uno. Vienen, se llevan la licencia, se van, se van y después la vienen a entregar. Por su parte, Cristofer Cando, director provincial de la CTE, explicó que los operativos son planificados. Además, informó cuáles son las funciones del personal que se despliega en las vías. Debemos entender que los documentos deben estar en regla, de que deben estar matriculados y siempre hacemos las indagaciones en el sistema del SRI en línea, en el cual vemos si el vehículo se encuentra al día con su matrícula, de que todo el vehículo esté en óptimas condiciones, es decir, que estén bien las llantas, las luces, para evitar cualquier tipo de siniestro en el transcurso de su traslado a donde se dirige. Entonces, siempre hacemos este tipo de controles rutinarios. No lo hacemos con el afán de intimidarlos. Si un conductor registra alguna irregularidad, puede solicitar hablar con el oficial superior a cargo del operativo. Si dentro de estos procedimientos rutinarios de prevención, más no de sanción, existe algún tipo de irregularidades, por favor, acérquese al oficial que está a cargo del operativo o acérquese a esta dirección provincial que este servidor los pueda atender. Así mismo con los jefes provinciales y de operaciones podemos solucionar este tipo de inconvenientes que se puedan llegar a suscitar. Adicional a esto, hay dos vías de denuncia a los que la población puede acudir para que el personal de la CTE realice el procedimiento investigativo y sancionar al uniformado, siempre y cuando haya cometido alguna falta. Ustedes pueden acercarse al Departamento de Asesoría Jurídica de aquí de Santo Domingo de Los Áchilas a poner la respectiva denuncia. Así también se ha dado que tenemos canales virtuales como es atenciónciudadana.cte.gov.es y así mismo incluso el correo electrónico del director ejecutivo cvalareso.cte.gov.es está disponible para las denuncias virtuales. Se informó que en los próximos días los operativos serán continuos, ante lo cual se recomienda a la población cumplir con las normativas de tránsito. Para Ciudad al Día, reportó Patricio Aguascastelo.